El próximo 16 de marzo de este año a las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Instituto USU de la calle Mallorca 219 I I en Barcelona se establece el curso de defensa personal urbana femenina para todas aquellas féminas que quieran a día de hoy estar preparadas ante cualquier agresor, cualquier agresión que pudieran llegar a practicarles en un momento determinado y es que Barcelona a pesar nuestro, a pesar de lo que era Barcelona en sí se ha convertido en una de las ciudades más difíciles, más peligrosas de Europa vaya usted a saber el porqué y a quién le tenemos que dar las gracias al respecto bueno, menos mal que tenemos en este país, en España y sobre todo en Barcelona, en Cataluña a gente buena, gente, grandes maestros profesionales de la defensa personal que nos pueden ayudar a perfeccionar nuestros menesteres y sobre todo ayudar a las féminas, a las mujeres, a los caballeros a estar un poco más preparados en contra de alguna contingencia que nos pueda llegar a abordar les hablo de el maestro que hoy nos acompaña que es un especialista donde los haya de diferentes corrientes de artes marciales les voy a presentar a Florencio Serrano que es delegado para Cataluña y Baleares y sargento instructor policial del PSDI, es tercer dan de GUSU y maestro nacional de la Federación Española de Maestro judo y disciplinas asociadas, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? judo y disciplinas asociadas, muy buenas noches y bienvenido maestro, bienvenido muy buenas noches, gracias Pedro, gracias, gracias a todos un placer tenerte en Luces en la Oscuridad, el que prepares un curso de defensa personal son muy poquitas horas, pero suficientes como para enseñarles lo básico a una mujer y a un hombre que quieran estar preparados ante esas peculiaridades que nos da hoy, por ejemplo, Barcelona, Cataluña, España sí, sí, de hecho está pensado justamente para hacer una presentación condensada de una serie de técnicas muy especiales para personas que no tengan una gran capacidad física para personas incluso de edad avanzada, no hace falta saber un arte marcial no hace falta tener una buena forma física para poderse defender de una agresión con mucha efectividad si conocemos las técnicas adecuadas para poderlo realizar, esa es la idea en este seminario que se va a realizar el día 16 aquí en Barcelona o sea, es este sábado ya, el próximo sábado sí, sí, exactamente, el próximo sábado, este que viene, haremos el seminario y la verdad es que además está pensado para tener una descripción del perfil clásico del agresor desde el punto de vista psicológico y poder percibir incluso y prevenir situaciones y personas que podrían ser especialmente agresivas contra nosotros Maestro, ¿va dedicado solamente a las mujeres, a las familias o también hay una pequeña parcela para los caballeros? Para las mujeres, por supuesto, porque es defensa personal femenina urbana, es decir, pensada para la ciudad eso significa que vamos a utilizar elementos que solemos llevar encima desde un bolso a una botella de agua, cualquier elemento que se pueda utilizar para después defender y no está, por supuesto, exento de que vengan también hombres es decir, pueden venir todos los hombres que quieran e incluso con la edad avanzada porque al final son técnicas que también todos podemos conocer perfectamente Cuando hablamos de la práctica, porque en definitiva en esa defensa personal está más cercana al judo, más cercana al karate, al taekwondo, al aikido a tu práctica en sí, al gusu ¿Hacia dónde va más bien dirigida, Maestro? En realidad, todas las artes marciales coinciden en una serie de técnicas básicas de defensa personal no es tanto una definición de un arte marcial, sino las técnicas específicas de defensa personal de hecho, la defensa personal, por ejemplo, policial es una especificidad clarísima y diferente puesto que está adaptado a los policías pero en este caso es una defensa personal urbana para mujeres eso significa que hay técnicas tanto de agarre como también hay técnicas de golpes en puntos vitales como también hay técnicas de intentar bloquear a una persona o cuando estás en el suelo como defensa personal de un agresor es decir, hay un compendio de diversas artes marciales en técnicas de defensa personal específica Bien, podemos decir entonces que son suficientes horas como para que una mujer salga ya preparada contra una agresión de un supuesto o de varios supuestos Absolutamente, puede estar segura esta persona que asista que va a salir preparada con las técnicas suficientes como para liberar también hay que ver la proporcionalidad de la agresión y de los agresores por ejemplo, lamentablemente hoy en día tenemos la lacra de las manadas y grupos de agresores que en grupo atacan a una mujer esto también requiere mayor preparación no obstante, hombre, no es una garantía al 100% no existen en las artes marciales y en defensa personal garantía al 100% pero sí va a estar con suficiente preparación como para poderse liberar fijémonos, en la defensa personal la idea no es mantener un combate en la calle la idea es zafarse es decir, intentar lo antes posible irse del lugar y liberarse lo antes posible del agresor no quedarse digamos, no es como en las películas que alguien se queda peleando y todo sale bien ni muchísimo menos sino comprender la situación hacer un análisis psicológico del agresor inmediato y con las pautas que vamos a enseñar se puede llegar a hacer y por supuesto, liberarte de una agresión Llegamos a tiempo todavía, maestro para esta plaza tan importante como es de defensa personal femenina o masculina este sábado, día 16 llegamos a tiempo Llegamos a tiempo hay plazas limitadas la verdad es que quedan pocas pero yo animaría a todas las mujeres y por supuesto también caballeros a que puedan apuntarse porque hoy en día miren, hay muchos cursos de muchas cosas pero algo tan práctico tan directo y tan necesario en la sociedad bien vale la pena hacer el esfuerzo es un sábado por la mañana de 10 a 14 horas y la verdad es que vale la pena francamente pues para poder realmente responder en las que la actualidad lamentablemente tenemos con demasiada bueno, pasa muchas veces Maestro Serrano Florencio Serrano tengo yo aquí un correo electrónico y un teléfono ¿es el que puedo dar, por ejemplo para las personas que quieran asistir en Barcelona a este curso de 4 horas de defensa personal este sábado día 16? correcto, correcto el correo es florengserran.gmail.com y el teléfono el 678-8455-22 así que si por favor hay el interés que espero que haya pues podéis conectar a través de e-mail o del teléfono y les atenderemos rápidamente bien, pues este sábado de 10 a 2 de la tarde en la calle Mallorca 219 primero-primera en Barcelona calle Mallorca 219 primero-primera en Barcelona este curso de defensa personal urbana femenina y también masculina impartido por el tercer Dan de Gusu el maestro Florencio Serrano y miembro además sargento de PSDI y es la Asociación Internacional de Instructores de Policías Maestro muchísimas gracias gracias por atendernos y por este curso que estoy seguro que las mujeres todas las mujeres estarán encantadas de llevarlo adelante y eso pues es un boca oreja hoy aprendo yo y por lo tanto le digo a ti que vengas también supongo que harás más curso haremos más seminarios este es el primero que realizamos con esas características muy especializadas pero muy asequibles al alcance de mucha gente de muchas personas que no tengan ni idea de defensa personal ni de edades marciales está pensando justo para ellos y haremos más seminarios más adelante muchísimas gracias también un placer además hablas de edades hablas de entre 18 y 70 años o sea que correcto correcto exacto esta es la peculiaridad de este curso decía que es singular porque está pensado para personas con una horquilla de edades bastante diferente y por eso digo que es tan asequible y tan especializado el curso son técnicas muy depuradas muy concretas muy fáciles de aplicar y si se conocen de gran eficacia en situaciones de este tipo fenomenal bueno pues voy a recordar el teléfono para todos aquellos sobre todo de Barcelona que quieran asistir a este curso de defensa personal este sábado día 16 en la calle Mallorca teléfono 678-845-522 repito 678-845-522 maestro Florencio Serrano muchísimas gracias un placer gracias a vosotros gracias a vosotros y a todos los oyentes y por supuesto bienvenidas bienvenidos a este seminario hasta la próxima muchas gracias buenas noches maestro buenas noches buenas noches buenas noches